Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, te agradezco por tu infinito amor que me ha salvado, aún contra mi propia voluntad. Gracias, Señor Jesús, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por tu inconmensurable compasión que ha tenido piedad de mí. La única recompensa que puedo darte en retribución de todo lo que me has dado, es mi debilidad, mi dolor y mi miseria. Estoy delante de ti, Espíritu de amor, que eres fuego inextinguible. Quiero permanecer en tu adorable presencia. Quiero reparar mis culpas, renovarme en el fervor de mi consagración, y entregarte mi homenaje de alabanza y adoración. Jesús bendito estoy frente a ti, y quiero arrancar de tu divino corazón innumerable gracias para mí, y para todas las almas, para la Santa Iglesia, tus sacerdotes y religiosos. Permite, oh Jesús, que estas horas sean verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me se ha dado recibir todas las gracias que tu corazón divino me tiene reservadas. Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a ti, y te suplico, me hagas partícipe de los sentimientos de tu corazón inmaculado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.